¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos como cada día a su casa, bienvenidos como cada día a Onda, las que tiras de televisión. Estamos en directo, programa número 222, en el que les cuento que ayer martes fue una jornada positiva en la comarca del campo de Giraltar en lo que respecta al número de curados contabilizados. Así, el conjunto del campo de Giraltar son 90 las personas que en las últimas horas han superado la infección, la enfermedad por coronavirus, mientras que los nuevos contagios eran ayer martes 19, 54, 59, menos, perdón, que los registrados el lunes tras el fin de semana. Además, no había que lamentar ningún fallecido por COVID-19, con lo que se mantienen las 502 muertes registradas en la comarca desde que comenzara la pandemia, ustedes acordarán, allá por el mes de marzo, pero del pasado año 2020. Con estos datos encima de la mesa, los casos activos, es decir, aquellas personas que actualmente tienen el virus, que se encuentran contagiadas, experimentan un descenso significativo, de manera que ascienden a 313 en el conjunto del campo de Giraltar, 71 menos que el pasado lunes. La evolución de la tasa de incidencia también es muy positiva, ya que únicamente repunta levemente en Algeciras, donde apenas sube un punto respecto al pasado lunes, y se situaba ayer martes en 153,6 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, en las últimas dos semanas. Pues señores, estos son datos de ayer martes, en cuando tengamos la incidencia actualizada, que suele hacerlo la Junta de Andalucía, pues sobre esta hora, sobre las 12 y media, una de la tarde, pues aquí estaremos en Redacción Plus para contarlo, como siempre, en riguroso directo. Pero antes, les cuento más noticias, más actualidad, como siempre, aquí en su casa, en Onda Algeciras. Comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Y hoy, 16 de junio, miércoles 16 de junio, se celebra el Día de la Atención Primaria, un día en el que se pone el foco, más si cabe, en la importancia de empezar la atención a niños y niñas en las primeras etapas de la vida. Para hablar sobre ello, tengo el placer de saludar a Beatriz Mota, de la Asociación Autismo Cádiz. Muy buenas tardes, Beatriz. Hola, buenas tardes. Beatriz, cuéntanos, ¿qué es la atención temprana? Vamos a empezar por ahí. Bueno, la atención temprana es el periodo de intervención con niños y niñas menores de 6 años, intervención a nivel global de todas las áreas de desarrollo, en el que se tiene en cuenta, pues, tanto a la familia como al resto del entorno, además de al niño, por supuesto, ¿no? Pues, no sé si lo has dicho, pero cuando hablas de atención temprana, Beatriz, ¿de qué edad estáis hablando? ¿Desde que nace el niño desde ahí o ya desde una edad un poquito más avanzada o cómo es? En general, la atención temprana es de los 0 a 6 años, ¿vale? En el trastorno del espectro de autismo, que es el trastorno que es de autismo Cádiz, atendemos, los niños no nacen sabiendo que tienen, las familias tienen hijos y no saben que tienen autismo, aunque sea un trastorno que, bueno, es congénito, un trastorno que no se detecta hasta un poquito más tarde. Es decir, nos podemos encontrar los primeros síntomas visibles, pues, quizás a partir de los 12, 18 meses, 24, es cuando empezamos a darnos cuenta que algo pasa. Entonces, en nuestro colectivo, en concreto, la atención temprana empieza un poquito más tarde. Beatriz, por poner el foco aquí en Algeciras, abrís un nuevo centro con 25 plazas concertadas, si no me equivoco, ¿no? Sí. Autismo Cádiz tiene presencia en el campo de Gibraltar de hace ya años. Lo que empezamos ahora en el centro que tenemos cedido por el Ayuntamiento de Algeciras, empezamos con 25 plazas en concreto del servicio de atención temprana concertado con la Consejería de Salud y Familias. Por tanto, continuamos dando recursos y apoyo a familias de forma privada, como venimos haciendo en el campo de Gibraltar, pues, desde hace aproximadamente 10 años, y empezamos con un servicio concertado gratuito para las familias y, bueno, con un concierto firmado con la Consejería de Salud. Beatriz, con esta ampliación de plazas que también me has comentado, no solo en Algeciras, sino en el conjunto de la provincia, porque sé que también en Jerez hay una ampliación de plazas, ¿a cuántas familias estáis ayudando? No sé si tendrás el dato en el conjunto de la provincia. Bueno, Autismo Cádiz tiene aproximadamente unos 200 familias asociadas y personas con autismo. En concreto, en atención temprana, vamos a firmar conciertos para atender a 75 menores en toda la provincia. O sea, que estamos hablando de un número bastante elevado. Y Beatriz, ya por último, no te robamos más tiempo, suele la administración, y cuando digo administración me refiero no solo a la diputación, sino también administraciones, pues, vamos a llamar más grandes, Junta de Andalucía, Gobierno, no sé si también administración local, suele ayudar a respaldar a este tipo de prestaciones que, por ejemplo, vos hacéis vosotros desde Autismo Cádiz. Bueno, hay ayudas, efectivamente hay ayudas, ya os digo, atención temprana es un servicio concertado, en adultos hay servicios concertados, los centros de día, los centros residenciales, y luego hay ayudas económicas que pueden venir a nivel estatal o a nivel de las consejerías. Y luego los ayuntamientos, pues, como el Ayuntamiento de Algeciras, que nos ayuda, pues, cediendo, en este caso, un local y un terreno, que también nos ha cedido el Ayuntamiento de Algeciras, para poder ampliar los servicios que prestamos. Nunca son suficientes, pero hay ayudas. Pues, Beatriz Mota, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros aquí en la Televisión Municipal de Algeciras, hablando sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues, señores, nosotros, de la entrevista con Beatriz Mota, de Autismo Cádiz, contándonos, pues, bueno, que hoy se celebra el Día de la Atención Temprana. Les cuento que hoy, miércoles, también, día 16 de junio, pues, tendrá lugar una iniciativa en el Vive Par, ya saben ustedes, en el recinto feriar, en este sitio donde se ha instalado un parque de atracciones hasta el día 29 de junio, pues, va a ser, se va a realizar, pues, un día sin música. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto de un día sin música qué es? Pues bien, pues que desde las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche, en estas dos horas no habrá música, ni megafonía, ni nada de nada en todo el recinto ferial. Se trata de una apuesta por la integración con la que se facilita el acceso a las personas afectadas por el trastorno del espectro autista y Asperger. Pues, señores, nosotros en un ratito nos vamos a ir con el compañero José Manuel Sánchez, porque ya saben ustedes que el Ayuntamiento de Algeciras, pues, no para de trabajar y ya, pues, se está poniendo en marcha algún que otro curso de formación y empleo. Pero os lo cuento después de publicación. Una pequeña pausa, solo cinco minutos, hasta ahora. Bueno, ya estamos aquí de vuelta y les cuento ahora que el Ayuntamiento de Algeciras ha anunciado la apuesta en marcha de tres convenios en materia de formación y empleo. José Manuel Sánchez, cuéntanos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adrián. Así es. Nosotros nos encontramos ahora mismo en el interior de la Cámara de Comercio, nos encontramos con el responsable y técnica también del área de empleo de estos cursos, porque va a ser, en este caso, un convenio que se ha firmado con Cámara de Comercio junto con Ayuntamientos de nuestra ciudad para esas personas que están desempleadas y tienen más de 30 años. Aquí, pues, hay un compendio, ¿no?, porque aquí va a haber unos cursos, va a haber una orientación, va a haber un seguimiento de aproximadamente unas 100 horas por persona. Pero, para hablarles mejor y que se expliquen mejor, tenemos aquí a David Jurado. David, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Ya, Yolanda Pérez. Muy buenas, Yolanda. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué es lo que estáis realizando en el día de hoy aquí en la Cámara de Comercio que es el convenio que habéis firmado con el Ayuntamiento? Pues sí, hemos firmado un convenio con el Ayuntamiento. Como todos han avanzado, el convenio tiene tres fases. Es una fase inicial en la que queremos atender a los desempleados, como has dicho, mayores de 30 años que están buscando empleo, orientarles un poquito a ver su trayectoria profesional, su trayectoria laboral. Y una vez que hemos hecho esta entrevista, pues le ofrecemos un catálogo de cursos, de 12 cursos, todos enfocados a las competencias digitales. Y en esos cursos lo que queremos es mostrarles y que ellos se formen en contenidos que después las empresas demandan. Y una vez finalizado esta acción formativa, pues con ellos seguimos trabajando y le ayudamos a elaborar su currículum y a buscar empleo de forma activa. El objetivo del programa. ¿Requisitos? Requisitos, sencillo. Ser mayor de 30 años, estar desempleado y pasarse por la cámara, llamarnos, le damos cita, rellenan una ficha, nos dejan su DNI y poco más. Yolanda, yo te he visto antes cuando estábamos entrando, estabas realizando una pequeña entrevista, ¿no? Efectivamente. Eso es una de las partes, ¿no? Una de las partes. Estamos realizando lo que es la primera fase, la fase de inscripción, donde el participante pues viene y viene con su documentación y a partir de ahí pues rellenamos la inscripción y después le damos una cita para hacer la orientación vocacional. Y a partir de ahí pues vemos sus competencias, vemos qué nivel tiene y qué es lo que le puede venir mejor para tanto su formación académica como su formación, o sea, su experiencia laboral, para que después pueda tener salidas profesionales y pueda adaptarse pues todas las condiciones actuales del mercado laboral. ¿Cuál es vuestro objetivo? El objetivo es sobre todo que la gente se forme en competencias digitales, que es una de las demandas que tenemos en el mundo ahora mismo, en el mercado laboral, y sobre todo que la gente entre 30 y 44 años se sienta acogida y que tenga sobre todo esas posibilidades de formación. Porque esa es la horquilla, ¿no? Entre 30 y 45 años, ¿no? Sí, esa es la horquilla de edad. Entonces, estamos muy ilusionados y estamos teniendo mucha aceptación entre la gente y vemos que es una cosa que hace falta entre las personas. Hemos dicho una durabilidad aproximadamente de 100 horas, ¿no? Sí, el catálogo de cursos que se basa en temas de marketing digital, redes sociales, Word, Excel, este tipo de contenidos que las empresas demandan en sus puestos de trabajo como formación transversal y los cursos tienen una duración de 100 horas. Al ser online, nosotros lo que lo hemos planificado es una duración de cinco semanas, con el apoyo tanto del personal de cámara como del personal de la consultora que da la formación y dura, pues ya te digo, unas cinco semanas y tenemos ya intención de empezar con el primer grupo a final de este mes, o sea que ya vamos ya de forma rápida, tenemos más de 25 o 30 personas entre inscritas y en fase de orientación. Porque esto está destinado a un máximo de personas. Sí, el objetivo del programa es alcanzar un grupo de 80 personas. También quiero decir que aunque el grupo preferente es entre 30 y 45 años, también tenemos otros programas similares, de características similares para menores de 30, el programa PICE, que hacemos con Cámara de España y otro programa también de similares características que se llama Programa Más 45, en el que también tenemos una oferta formativa similar. Y con el ayuntamiento lo que hemos querido es cubrir esa franja que se quedaba entre un programa y otro. Y la verdad es que es una franja donde hay mucha demanda. De hecho, ya te digo que en el poco tiempo que llevamos, pues estamos teniendo bastantes llamadas y, bueno, estamos dando citas poco a poco. Pero sí, ya te digo, la idea es empezar un grupo ya de formación de aquí a una semana, una semana y media. ¿Dentro de esos cursos que tú has nombrado, hay alguno que destaque más? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos un catálogo de cursos de más de 20 o de 30, pero entre la experiencia nuestra de otros programas, entre la experiencia de la consultora con otros ayuntamientos, casi todos los cursos tienen demanda. Pero quizás el de ofimática básica tiene más demanda. Y el que está relacionado con la gestión de redes sociales también es uno de los que más atraen a los participantes. Y también es verdad que en la práctica también son cuestiones que las empresas valoran. Es formación transversal, son competencias transversales, pero son muy interesantes de cara a presentar un currículum ante una empresa. Yolanda, porque eso es importante, ¿no? El saber presentar un currículum a la hora de la búsqueda de trabajo. Es muy importante saber realmente elaborar un currículum y saber realmente cómo elaborarlo y para qué empresas quieren mandar el currículum. Entonces, eso es una de las partes importantes que también lleva el programa, que parece que no, pero hay mucha gente que todavía no sabe cómo tiene que elaborar un currículum para una empresa determinada. ¿Qué pueden hacer esas personas que nos están viendo ahora mismo y quieren participar o pueden entrar en este grupo de más 30? Pues que se animen, que llamen a la cámara o que se pasen por aquí y que vengan con la documentación que nosotros les vamos a atender inmediatamente. Estamos aquí. Porque al fin y al cabo, lo que decía también David, que las franjas de 30-45 han sido los más castigados a raíz ya, porque esta crisis viene coleando un poquito, de aquella del 2008, ¿verdad? Sí, se ve, aunque es una franja de edad un poco, no digamos, olvidada, pero la verdad es que sí, castigada en estas últimas crisis y en esta también, en esta coyuntura que estamos viviendo actualmente. Yolanda, David, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. A vosotros. Bueno, pues Adrián, ya lo ha explicado también Yolanda, ¿no? Todas aquellas personas que estén interesadas, que cumplan los requisitos que también había destacado David, tan solo tienen que ponerse en contacto con ellos, la atenderán con mucho gusto y que están ustedes a tiempo de poder actualizarse o de poder tener esa formación transversal con el tema de esos cursos que da la Cámara de Comercio junto con el Ayuntamiento de nuestra ciudad. Gracias, José. En directo desde la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, en un ratito vuelvo contigo para hablar de más noticias, de más temas, de más actualidad que concierne a nuestra querida ciudad de Algeciras. Pero antes, me van a permitir que les presente a un auténtico artista, un verdadero talento de nuestra tierra que esta semana ha estado con la compañera Rocío Mediavilla. Él es Manuel López. Vamos a conocerlo. Hola, buenas. Soy Manuel López y voy a hablar un poco de mi trayectoria musical. Bueno, pues es algo que viene desde que soy bastante pequeñito. Es verdad que empecé bailando más que cantando y a día de hoy hago ambas cosas, pero quiero dedicarme a la música más que a bailar. No me viene de familia. En mi familia nunca nadie ha cantado ni ha bailado, pero bueno, siempre he sido yo el que he animado a la fiesta y todas esas cosas. Como he dicho, empecé bailando, pero a raíz de la primera edición de La Voz Kids me presenté, me quedé en el último casting y dije, tengo que prepararme, tengo que formarme para si quiero dedicarme a esto y hasta día de hoy sigo en clases de canto. Es verdad que ahora estoy estudiando ciencias de la actividad física y el deporte en Sevilla y bueno, pues no puedo recibir clases todas las semanas porque las doy aquí en la Academia Rubén Cárdenas y cada vez que vengo a Sevilla intento venir. Yo seguiré fingiendo que no estoy tan loco y seguiré soñando que a veces te toco. Le mentiré al corazón si le digo que no está tan roto. Yo le prometí no volver a llorar con tus fotos. Cómo me duele aceptar que ahora besas a otro. Día a día intento subir contenido a mis redes sociales, intento subir vídeos bailando, vídeos cantando, cualquier cosa que se me ocurra para intentar tener al pequeño público que tengo, por así decirlo, contento y que me compartan con sus amigos y poder llegar así a más personas, pero es verdad que es difícil, pero bueno, poco a poco. En redes sociales me podéis seguir como Manu López Music y bueno, ahí me podréis conocer un poco mejor. También desde hace dos años aproximadamente empecé a componer, ya que es algo que lo veía necesario. No me lo había planteado nunca, pero bueno, decidí hacerlo y la verdad es que es algo que me llena bastante. Lo puedo definir como pop flamenco, ya que suelo cantar ese estilo normalmente. Suelo cantar por Pablo Alborán, Manuel Carrasco, Antonio José y es lo que verdaderamente me llena. Este año por motivo de COVID no he podido actuar todo lo que me hubiese gustado, pero es verdad que el resto de años sí que he cantado en más bodas, comuniones, bares, en algunos festivales de verano y bueno, es algo que me encanta y que tengo muchísimas ganas de volver a subirme a un escenario. Y bueno, mi futuro lo veo lleno de música, de una forma u otra es lo que verdaderamente me llena. Estoy estudiando, solo me queda un año de carrera y bueno, pues es verdad que siempre me han dicho que tengo que tener otras alternativas, por eso estudio eso, pero verdaderamente me gustaría dedicarme a la música y es algo que siempre animo a todo el mundo a que se quite el gusanillo de probar lo que le gusta, ya sea la música, ya sea cantar, bailar, hacer deporte, pintar, lo que sea. Si te gusta, pues ve a por ello y quítate los miedos y nada, disfrutar de lo que te gusta y fin. ¿Pretendes que no me duelan las cosas, que la tormenta no vuelva a romper? Me creo cada palabra de tu boca, pero si escondes más de una derrota, adivinaré tu piel. Lo sé, con mi pasado no te llevas bien, hay veces que tiendo a correr. En la canción donde destruyo tu armadura, tengo el valor para olvidarme de las dudas, pero hay finales que no quiero prometer. Tienes, apriétame la mano, que siempre sea verano, que nuestro amor no dependa de las veces que nos digan que te amo. Es sencillo y no requiere de mucho trabajo, de mirarnos a los ojos y sentir que allí hay algo. Pues toda la suerte del mundo, al amigo Manuel López, su prometedora, artísticamente hablando, una trayectoria encomiable la que va a llevar a este araje de Cireño. Y también darle la gracia a nuestro compañero Rocío Mediavilla por este precioso reportaje que ha preparado precisamente junto a Manuel López y a Rubén Cárdenas. Bien, pues nosotros ahora cambiamos de tema y les cuento que en el día de hoy, hace precisamente un ratito, alumnos y alumnas del Colegio Parque del Estrecho, en Getares, han rendido un precioso homenaje a los sanitarios que han luchado desde el minuto uno contra esta pandemia del COVID-19. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Nosotros también nos hemos esforzado mucho y hemos aprendido que juntos se puede llegar a conseguir todo en esta vida. Aunque nuestras sonrisas han estado tapadas detrás de estas mascarillas y nos hemos podido disfrutar abrazándonos los unos a los otros, cada día nos hemos sentido felices, viendo como caminando todos y todas en la misma dirección podemos vencer a este virus. Por eso, hoy queremos celebrar con este mural, con nuestras sonrisas y con nuestros mensajes, la solidaridad mostrada por todos y desear que nos contagiemos todos de felicidad, respeto, tolerancia y amor para construir un nuevo mundo mejor. Juntos lo conseguiremos. Juntos lo conseguiremos. En la que no estábamos ninguno preparados, con todo ese cariño, primero en estas circunstancias a pie del cañón y bueno, por esta parte de Cosquere, por parte del Parque del Estrés, un pequeño detallito, un pequeño recuerdo. Muchas gracias a todos vosotros, vuestro trato, vuestra acogida, me siento orgulloso de haber podido trabajar a vuestro lado este año y digo a vuestro lado. Me ha quedado en el medio de una pandemia, pero sí, ha servido para que, bueno, siempre. Es verdad, bueno, merecilísimo. No, no, pues, ya digo, un trabajo de conmigo. Que hubiera sido de todos nosotros, no solamente de nosotros. Para menos de donde nos ha tocado. Un reto profesional que hemos asumido como. Reconoceros toda vuestra implicación, que ha sido mucha y muy importante. Importante lo que está bien, yo voy a pagar por vos. Puntamente, todo esto ha sido para él. y todas las cosas que hicieron y se llamó Yellow y luego me tomé mi turno y todas las cosas que hicieron y se llamó Yellow y luego me ponen las escuelas y los brazos y luego me ponen que no me ponen y luego me ponen la Día Álpebra y luego aquí y 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 siempre decimos que bueno que las amenazas hay que convertirlas en oportunidades y en eso parece que estamos y es un punto más y agradecer a la delegada de educación a Laura la visita en este acto con el mural que ha hecho nuestro compañero Javier Fernández que ya lo podréis ver una obra de arte unido al trabajo del alumnado que en este caso son los más importantes los que han hecho creo que el gran esfuerzo en todo esto en infantil hemos podido disfrutar de su sonrisa en primaria con los ojos pues hemos podido ver como ellos al menos han tenido la oportunidad de tener una enseñanza presencial y de poder disfrutar de la vida del colegio como como nos gusta a todos entre todos como bien dice el lema de este mural que tenemos aquí al fondo y que creo que no podría haberse escogido un lema mejor y bueno eran muchos los que tenían dudas al principio de curso si se iba a poder desarrollar el curso académico con normalidad y efectivamente se ha demostrado estamos a escasos días de finalizar el curso y se ha demostrado que los centros educativos pues son los entornos más seguros donde pueden estar nuestros niños frente al COVID y eso no ha sido fruto del azar de la casualidad sino que ha sido fruto de un arduo trabajo por parte de todos de la comunidad educativa que no ha parado desde el minuto uno desde el minuto uno en que comenzó la pandemia echando horas horas y más horas por supuesto los sanitarios que hubiera sido de nosotros sin ellos que han estado al pie del cañón que han estado bueno nuestros enlaces sanitarios esos las comisiones COVID de cada centro educativo con los ayuntamientos trabajando enlazando el personal no docente también del que muchas veces a lo mejor nos olvidamos un personal menos visible pero muy importante en todos los colegios los padres por supuesto esas ampas también que se han involucrado en todo lo que se le ha pedido y los niños los alumnos nos han dado los más pequeños y antes lo hablábamos una lección a todos los mayores y esta sonrisa que se plasma en este en este mural tan conseguido en las que muy pronto queremos ver en todos nuestros pequeños así que como bien dice el mural entre todos lo hemos conseguido y sin olvidar que esta pandemia aún no no se ha extinguido y que tenemos que extremar las precauciones pues sí ir poco a poco retomando nuestras actividades con todas las precauciones pero intentando volver a tener esa sonrisa en la cara de los más pequeños porque creo que se la debemos a todos ellos pues claro que sí desde el principio ha sido un proyecto en el que bueno sanidad educación y todas las administraciones públicas pues nos hemos unido yo diría que de una manera inédita hasta ahora y obviamente el que hayamos llegado hasta aquí a estas alturas de curso y todo esto haya sido posible pues es fruto del trabajo conjunto de todos tanto nosotros desde el lado de la sanidad pero fundamentalmente con el apoyo de los docentes y de toda la comunidad educativa en los colegios sin ello no hubiera sido posible esto ha sido una labor de todos para los más pequeños que son los más importantes no nos podíamos permitir el final de curso del año pasado donde bueno la enseñanza telemática pues puede que haga más complicada para ciertos alumnos el poder conseguir los mismos objetivos esa desigualdad no nos ha podido permitir y bueno se ha intentado por todos los medios que este curso vaya adelante y bueno entre todos entre todos lo hemos conseguido comunidad educativa personas docentes docentes ayuntamientos y bueno como dice laura los más importantes los pequeños los pequeños los pequeños han dado una lección de vida de adaptación de naturalidad mucho más que los adultos y bueno y que esto no caiga en sacos rotos y que la figura del enfermero referente escolar pues entre todos podamos hacerla pues dilatarla en el tiempo porque yo creo que es muy beneficioso para todos no solo para la comunidad educativa ni para los sanitarios sino para los más pequeños pues señores cambiamos de tema y vamos a hablar ahora de cultura de historia del rico patrimonio que tenemos aquí en en algeciras porque esta semana los amigos de la asociación la trocha con su portavoz juan carlos martín matilla nos van a acercar la historia del interior del edificio pere villalta quieren conocerlo bueno dentro vídeo buenos días de nuevo la trocha les va a hablar del edificio pere villalta ya en uno de los programas anteriores les hable de su exterior ahora vamos a hablar de su interior de que hay que comentar muchas cosas interesantes bueno este edificio se llamó al principio edificio pere villalta después le cambiaron el nombre por edificio por su autor el ágora 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 en griego como todos los televidentes saben significa plaza pública no y esta esta parte de edificio es consiste en una galería de forma cilíndrica sostenida por diversas pilastras no de hierro fundido y coronada por una cúpula de vidrios transparentes no en forma cónica no parece ser que la intención primitiva era darle diversos colores a esos vidrios pero después por la razón que fuera pues han quedado simplemente transparentes sin ninguna pintura no en la parte de abajo en lo que corresponde al semisótano encontramos un gran mosaico con el rostro esquematizado del dios del mar de los griegos poseidón el nectuno de los romanos porque la parte del subsuelo del sótano digamos semisótano está está hecha referencia a los elementos marinos a los elementos del mar no la estructura de esta de esta plaza pública de entre comillas de esta ágora recuerda no se inspira en el palacio de carlos primero carlos quinto de alemania pero carlos primero de españa que nadie lo menciona así de alambre de granada no y yo estoy sobre una especie de balconcillo y enfrente de mí hay otro balconcillo que representan estos balconcillos pues según el autor representa como un puente interrumpido un puente que se corta sobre esa esa parte inferior no donde está ese rostro de del dios poseidón o nectuno no y ahora pasaremos a ir detallando su su interior bueno pues hemos pasado al piso inferior sí al semisótano desde la parte de arriba que era la parte intermedia que correspondía a la tierra no a los elementos de la tierra a las relaciones comerciales y sociales y demás y ahora estamos en la parte inferior y esta parte es la parte referida a todos los elementos del mar y se llama el ninfeo haciendo referencia a las ninfas las criaturas mitológicas de las aguas no bueno pues observamos cómo es esta zona es un rectángulo también con galerías sostenidas por las mismas las mismas pilastras de hierro fundido no y lo más interesante es el gran mosaico que ocupa todo el estángulo central donde se representa la pesca del atún la almadraba no en referencia a las actividades pesqueras de la zona del estrecho no viene a tener unas como una cierta influencia no de los impluvium romanos no de las villas señoriales y patricias del imperio no parece ser que la intención primera del autor era haberla llenado de una lámina de agua no para hacer referencia a ese medio acuático a ese medio marino pero luego pues no no se llevó eso a cabo no y esta zona por tanto es una de las zonas más bonitas del edificio no y representa todo eso que antes vimos ya con la con el rostro del dios poseidón del dios nectuno no se cuenta que está este edificio fue diseñado primitivamente para hacer sede de la cámara de comercio industria no de la comarca no y relacionada se han atacado con las relaciones comerciales y por eso muchos de sus elementos aluden no a esa a esa primera actividad que después no se llevó a cabo porque por diversos motivos el edificio quedó abandonado casi diez años no y después ya fue adquirido por el ayuntamiento ya para los otros usos y después volvió a cambiar de uso y ahora ya son dependencias municipales no pues ahora vamos a ir a otra parte del edificio bueno pues ahora estamos en otra zona del interior del edificio guillemos perevilla alta nos encontramos en el patio que precede al odio al auditorio detrás de mí se encuentran dos paneles a mi derecha hay uno que representa el árbol de la vida haciendo referencia no a las alusiones del génesis de la biblia no el árbol de la vida es frondoso es el árbol que representa la fantasía la fantasía los instintos la imaginación la libertad todo eso es un árbol frondoso y a mi izquierda hay un panel de azulejos con las figuras de adán y eva que representan los principios femenino eva lógicamente y masculino adán porque la naturaleza se conjugan ambos principios ambos principios no toda naturaleza es una combinación de lo masculino y de lo femenino un poco según la filosofía oriental del yin y el yang no hay una curiosidad se observará como la figura de de adán falta un azulejo pintado y se sustituye por uno blanco porque porque claro cuando este edificio estuvo abandonado durante unos 10 años pues entrarían personas se romperían o lo rompería bueno el caso que desapareció es azulejo y el autor pensó dice pues mira a partir de ese fallo pues voy a sacar una conclusión no voy a reponer el azulejo pintado lo voy a dejar en blanco para simbolizar que lo bello lo bonito es muy frágil y puede romperse puede desaparecer en cualquier momento no entonces de un hecho negativo pues el autor sacó una enseñanza más positiva no una reflexión no y ahora vemos que los paneles se combinan principalmente dos colores el azul y el verde el azul simboliza lo masculino la razón teórica mientras que el verde representa lo femenino la naturaleza y la razón práctica no es decir después veremos en el odeón también como otras figuras van a representar otras ideas no de del autor no bueno pues nos encontramos delante del odeón o auditorio los azulejos de este zócalo representa una procesión báquica dedicada al dios baco de los romanos dioniso de los griegos en el interior del odeón lo más importante en el suelo se encuentra una estrella de doce puntas que hace referencia a los alfrodiaco y una doble estrella de david está formada por dos triángulos equiláteros invertidos los vértices hacia arriba representan los masculinos y los vértices orientados hacia abajo los femeninos en la parte superior se encuentra el techo con una lucernaria con unas luces que significa como la luz del conocimiento penetra en este recinto porque en este recinto se va a conjugar la fantasía desatada desbordada y el conocimiento racional y otro elemento también simbólico que hay que comentar por última vez sería que hay unos azulejos con el rostro de jesús que representa lo trágico de la vida y el rostro de nioniso que representa el polo opuesto lo divertido la risa lo ameno la naturaleza los distintos con esto termino este esta reseña de este edificio que merece ser conocido por todos los azuleños pues muchísimas gracias al amigo juan carlos martín matilla de la asociación la trocha por acercarnos la historia del edificio pérez villaltar en su interior la semana pasada hablamos del exterior del edificio pues bien esta semana del interior lo dicho muchísimas gracias al amigo juan carlos martín matilla y nosotros en un ratito estaremos en el hospital quirón salud pero de palmones porque vamos a hablar sobre algo muy interesante vamos a ver cómo se trabaja en la unidad de reproducción asistida pero será después de publicidad una pequeña pausa en seguida volvemos hasta ahora no 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 bueno no no pero aún no 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 que no no asistida. Yo me encuentro pues con responsables de esta unidad, tanto con Inmaculada como Natalia. Inmaculada, muy buenas tardes. Buenas tardes. Natalia, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y claro, queríamos mostrarle a ustedes un poquito en qué consiste este tipo de unidad, ¿no? ¿Qué es la reproducción asistida? Así que esa primera pregunta es lo que le tengo que preguntar a Inmaculada. Inmaculada, ¿qué es la reproducción asistida? Pues la reproducción asistida en principio es una unidad que se crea porque hay pacientes parejas que quieren montar una familia y tienen dificultades. A veces es porque directamente no consiguen el embarazo, otras veces es porque lo consiguen y el embarazo se malogra, porque tienen dificultades, porque tienen una enfermedad y ellos quieren un niño sano. Entonces es para ayudar en general a una familia, a una pareja, a montar una familia que en general cuando la paciente o se casa o tiene pareja, lo normal lo que quiere es ampliar la familia. En la unidad que estamos hablando, ¿cuántas personas las conformáis? Bueno, pues en principio ahora mismo actualmente somos dos ginecólogas, son dos biólogas y la auxiliar. Lo que pasa que después, como es un equipo multidisciplinar, pues tenemos un psicólogo porque las pacientes necesitan siempre un apoyo y evidentemente necesitamos el apoyo del laboratorio para un montón de pruebas que hay que hacer, un equipo de genética que nos asesora por si hay algún tipo de problema, o sea, pero en sí la unidad somos actualmente las cinco personas que te he comentado. Pero después también necesitamos un anestesista, o sea, que es un equipo multidisciplinar. La sociedad, Natalia, ¿conoce más este tipo de unidad? ¿Son más conscientes de la reproducción asistida, cree usted? Sí, cada vez más. Desgraciadamente hay factores que están influyendo, como es retrasar el momento de la maternidad y eso está haciendo que cada vez más parejas o pacientes estén buscando este tipo de técnicas. Porque el ser humano que tiene, digamos, entre comillas, una fecha de un mejor momento para la reproducción. Efectivamente. Todos tenemos una fecha de caducidad para todos, en la reproducción es más marcada y sobre todo en la mujer. En la mujer existen edades a partir de las cuales la fertilidad va disminuyendo, con lo cual la probabilidad de encontrar el embarazo de forma espontánea disminuye y de mantenerlo pues también se hace más complicado. ¿Cuáles son las técnicas de reproducción asistida? ¿Solamente hay una o hay varias? No, tenemos varias. Nosotros tenemos la suerte de tener y de poder ofertar a nuestros pacientes la mayoría de las técnicas. La más conocida, quizás la más utilizada, es la fecundación in vitro. Pero hay muchísimas más. Incluso la fecundación in vitro se puede complementar con otras técnicas dependiendo de las necesidades de nuestros pacientes. ¿Cuáles son esos factores que obligan a los pacientes a que tengan que utilizar este tipo de unidad? Bueno, en principio y el más importante, como ha dicho Natalia, es la edad de la mujer. Eso es lo que hay que tener. No quiere decir que a partir de los 35 años una chica vaya a tener problemas al 100%, pero es cierto que es el punto a partir del cual si a mí me empieza a costar trabajo o que el embarazo llegue a su fin o que me quede embarazada, es cuando debería de consultar para hacer pruebas. Y a partir de ahí hay un montón de factores. Hay factores ambientales que influyen y entonces nosotros nos encontramos que los espermatozoides se debilitan, los óvulos también se debilitan. Lo que pasa es que los óvulos a lo mejor verlo es más complicado. Los espermatozoides es más fácil verlo porque se puede hacer un test y ver realmente si tienen capacidad o no tienen. En este caso también, las técnicas que ella ha nombrado, la de reproducción en este caso in vitro, ese tipo de técnicas es la última novedad. Quiero decirme que ustedes en Quirón estáis al día de las novedades y de las técnicas. Sí, sí, sí. Las técnicas en principio, bueno, la fecundación in vitro es una técnica novedad, novedad tiene 40 y la primera niña probeta que le llaman tiene 46 años ahora mismo, con lo cual en principio no es que sea nueva, pero sí que es cierto que las técnicas, eso ya es entrar en más detalles, han ido evolucionando. Entonces, lo que es la fecundación in vitro ya lleva casi 50 años o por lo menos 50 años intentándolo, la niña de 46, pero es cierto que antes se hacía un in vitro convencional donde el espermatozoide tenía que llegar y ahora somos nosotros las que lo cogemos y lo metemos. Son técnicas, vamos cambiando los cultivos, los incubadores, el analizar genéticamente a los embriagos, o sea, la técnica ha ido evolucionando. Y en este caso, ¿el porcentaje es positivo? Es positivo. Evidentemente nos gustaría que el porcentaje fuese el 100%, pero evidentemente eso no se puede conseguir, pero en estos últimos años hemos aumentado los porcentajes por las diferentes técnicas que podemos utilizar. Y Natalia, cuando esa persona ha conseguido esa fecundación, se introduce, me imagino, lo que es el útero de la paciente y después, ¿cómo es el seguimiento? Hombre, nosotros desde que hacemos la transferencia embrionaria tenemos que esperar unos días para hacer el test de sangre para ver si hay embarazo. Y una vez que ese test da positivo, evidentemente hacemos un control riguroso hasta confirmar que ese embarazo es viable y después la persona puede ser seguida por su especialista en obstetricia, que nosotros contamos también con esta unidad en este centro. Y en caso de no conseguir el embarazo, que quizás es lo más complicado, pues hacemos un seguimiento igual. Si hay alguien que nos está escuchando, nos está viendo y está ahí con ese tipo de dudas, ¿qué consejo le daríamos? Bueno, lo primero, si hay dudas, lo lógico es consultar con un especialista. En caso de que no se haya consultado con el especialista en ginecología, que es nuestro caso, o de urología en caso del varón, es muy fácil entrar en la página web de nuestro centro. Hay diferentes formas de contactar con nosotros. Tenemos nuestro mail, tenemos incluso donde ellas pueden dejar sus datos y nosotros nos ponemos en contacto, le damos nuestra cita. La primera consulta es gratuita, con lo cual no hay ningún impedimento para que ellas se puedan acercar hasta aquí. Bueno, ahora que estamos en época COVID, pues también se puede hacer de forma telemática. Y si hay alguna duda, lo lógico es consultar. Cuanto antes mejor, claro. Natalia, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y más, por último, si hay alguien que tiene miedo, que está un poquito nerviosa, eso es que se puede olvidar, ¿no? Que aquí, ante todo, tenemos garantías y, sobre todo, buenas manos, buenos profesionales. En principio, lo más importante es eso, que sepan que nosotros estamos acostumbradas a esos problemas, que se los vamos a explicar con detalle, con lo cual eso le va a dar más tranquilidad. Y si tiene miedo, porque hay muchas veces que eso nos lleva a un problema, tenemos el psicólogo dentro de la unidad que le va a ayudar, que la vamos a derivar y que no porque realmente consideremos que ella tenga un trastorno, sino simplemente que el no conseguir un sueño que alguien tiene produce estrés. Y ese estrés, pues se lo vamos a quitar entre todos. Inmaculada, muchísimas gracias por atendernos a ti también. De nada. Adrián, pues eso es lo que podemos contarle, ¿no? Le hemos mostrado un poquito en qué consiste la unidad de reproducción asistida en Quirón, Campo de Gibraltar, aquí en su Hospital de Palmones. Gracias, José. Directo desde el Hospital Quirón Salud, en Palmones. Pues bien, nosotros ya entramos en el último tramo del Redacción Plus y no me puedo despedir de todos ustedes sin hablar de deporte, sin hablar de fútbol, porque parece que la historia de amor, ese idilio que había entre el Algeciras Club de Fútbol y Salva Ballesta, está llegando a su fin. Y es que no hay acuerdo entre directiva y entrenador y todo apunta, como bien asegura hoy el compañero Alesio González, de Europa Sur, que Iván Ania está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador, en el nuevo técnico del Algeciras Club de Fútbol. David Sánchez, de la redacción de Deportes de Onda Algeciras Televisión, sabemos algo a esta hora de la tarde. Muy buenas tardes. Hola, Adrián, ¿qué tal? Muy buenas. Además, pues efectivamente, parece que poco a poco se va deshojando la margarita, aunque oficialmente, al menos por parte del club, del Algeciras Club de Fútbol, en este caso, tanto del presidente Nicolás Andión como del futuro propietario de Félix Sancho, bueno, pues no han hecho ningún tipo de declaración oficial. Lo que sí está claro es que después de, bueno, pues haber levantado el algecirismo un poco, esa ansiedad que podía tener por el hecho de no conocer al entrenador, de no saber si Salva Ballesta finalmente iba a renovar o no, de saber si sería otro entrenador el que podía ocupar la plaza del técnico aragonés, pues al final sí que conocíamos ayer, al mediodía, a través de las redes sociales, un Twitter de Salva Ballesta, en el que asegura que, bueno, que el acuerdo económico con el club es total, o al menos eso es lo que manifiesta Salva Ballesta, y que simplemente está esperando la llamada de la entidad para conformar, para, bueno, pues realizar esa rúbrica, de ese precontrato en principio que podría tener el entrenador, o exentrenador, o por lo menos hasta esta pasada temporada, entrenador del Algeciras Club de Fútbol. Sin embargo, bueno, pues parece y todo indica que Salva Ballesta no va a continuar, que el club prefiere no contar con su servicio en esta próxima campaña, donde la Algeciras, recordamos, va a militar, es la primera de la Real Federación Española de Fútbol, y a partir de ahí, evidentemente, lo primero tiene que ser confirmar este primer paso, para posteriormente dar lugar a que llegue otro entrenador, Iván Ania parece el mejor colocado, un entrenador que ya fue capaz de ascender, en este caso, al Racing de Santander a la segunda división A. Todo ello, como decimos, por confirmar, sí que es verdad que todos los foros apuntan a que este hecho es así, que Iván Ania podría ser el elegido por parte del Algeciras Club de Fútbol para sustituir a Salva Ballesta, pero sí que volvemos al principio de la conexión, y es que todavía no tenemos nada confirmado totalmente, y por tanto habrá que esperar a que el Algeciras se pronuncie, sí que lo ha hecho Salva Ballesta, por lo menos en principio, esperando a que el Algeciras se responda, como decía algún medio de comunicación hoy, de aquí de Algeciras, bueno, de la comarca del campo de Gibraltar, la pelota está en el tejado del Algeciras Club de Fútbol, esperando la respuesta, y saber exactamente si confirma oficialmente el Algeciras Club de Fútbol, que Iván Ania será el nuevo entrenador del equipo rojiblanco, y que por tanto prescinde de los servicios de Salva Ballesta. Así que es verdad que ayer se acercaba al Estadio Municipal Nuevo Mirador, el técnico aragonés recogía algunas cosas, e incluso se paraba a charlar con algunos aficionados del conjunto algecirista, y parece que todo apunta a que, bueno, pues estaba en casa esperando la llamada del Algeciras, de cualquiera de los propietarios en este caso, o también del presidente para tratar de conformar ese nuevo contrato para la siguiente campaña. Algo que no se está produciendo, que no se ha producido, y bueno, pues parece que ya después de este pasado fin de semana, también de los dos primeros días, donde ya los rumores han comenzado a ser prácticamente rugidos, pues ha salido Salva Ballesta a través de esa red social, del Twitter, con ese tuit en el que aseguraba que, bueno, que por él no tiene ningún problema por continuar en el Algeciras Club de Fútbol, que el problema no es económico, y que él simplemente está esperando la llamada del Algeciras para conformar el continuar la próxima temporada, o en este caso, sino para que quede libre o poder negociar con otros equipos. Sí que es verdad que se dieron de plazo hasta el día 10 de este mes de junio, que incluso escuchamos a Félix Sancho el día de la presentación de la campaña de abonos, que se iba a ampliar un poquito más ese plazo de espera, que tenían los dos vía libre para poder buscar otras opciones, y que, bueno, según Salva Ballesta, todavía no se ha producido ningún contacto desde aquella fecha, y que él está o continúa esperando la llamada del Algeciras. No se ha producido absolutamente nada, Iván Áña parece ser que es el elegido, pero claro, todo esto Adrián está por confirmar y estamos todos a la espera de que el Algeciras Club de Fútbol, sobre todo, se pronuncie al respecto. Pues muchísimas gracias, David Sánchez, contándonos la última hora en torno al Algeciras Club de Fútbol, con esas negociaciones que finalmente no sabremos si Salva Ballesta continuará un año más siendo técnico de la Algeciras Club de Fútbol, o, por el contrario, la nueva dirección deportiva de la Algeciras considera que el entrenador para la próxima campaña debe ser Iván Áña o algún otro. Lo dicho, con la conexión de este compañero, con David Sánchez, ponemos el punto y final a la redacción plus de hoy. Recuerden, volvemos mañana a la misma hora de 12 y 20 de la mañana, a algo menos de las 2 de la tarde, aquí, como siempre, en su casa, en Onda Algeciras. Ya les dejo con los servicios informativos que empiezan y nada, a las 2 en punto de la tarde. Pasen buena tarde, sean buenos. Adiós. 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 Adiós.